Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picasso, en esta ocasión para seguir con el curso de Identity Server, OAuth y OpenID Connect y todo esto. Nos quedamos con añadir claims adicionales y ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con esas claims orientadas a la autorización. Entonces lo primero que vamos a hacer, ya tengo arrancado para evitar perder el tiempo, ya tengo arrancado la API, el IDP y el cliente. Entonces lo que vamos a hacer primero es inspeccionar nuestro token para ver que aspecto tiene. Entonces si vamos a privacy, como tenemos todo modificado para que aparezcan las propiedades del client cuando expire y todo eso, lo que vamos a hacer es copiar el access token. Bien, ahí está. Hay una página que se llama JWT.io, la cual nos sirve para pegar el token y poder inspeccionarlo y ver que pinta tiene. Recordáis cuando os dije que un JWT tenía un header, un body que sería el payload y una firma, pues aquí podéis ver incluso en colorines que parte es de cada uno. Aquí teníamos el header, el lila sería el body y en azul sería la firma para poder validar. Ahora bien, si vamos aquí, inspeccionamos las propiedades, vemos que el name identifier está con el GUID perteneciente al ID del test user que teníamos. Si os dais cuenta, si os dais cuenta, este subject ID que es de Alejandro es este mismo ID. Para él es el name identifier. Si revisamos el token, la propiedad que va vinculada a este ID de subject es sub. Lo mismo pasaría con el local y el PWD. El PWD va orientado a todo esto y el local al AIDP. Entonces, si nosotros quisiéramos casar absolutamente el valor que nos devuelve el token con el nombre de las propiedades que van a obtener nuestro cliente, o sea, que va a, una vez que obtenga las propiedades de ese token que sean los mismos valores y no valores diferentes, lo que hay que hacer es mapear, o sea, añadir un parámetro de configuración en nuestro cliente y ya estaría. Ahora, vamos, lo que queremos es asegurarnos de que nuestros claims sigan siendo los mismos que definimos, en lugar de asignarnos a claims diferentes, ¿vale? Como ya he dicho, el sub sería el name identifier y todo esto. Entonces, es por un poco de asegurar que lo que definimos es igual en tanto en el IDP como en el cliente. Para ello vamos a realizar, como he dicho, unas pequeñas modificaciones en el, por ejemplo, no, en el cliente, en el startup, en el constructor, aquí donde tenemos configuración, ¿vale? Aquí, que sería el constructor, vamos a, lo tengo aquí copiado para no tardar, es el JW Security Token Handler y nos pide que importemos este namespace, ¿vale? System Identity Model Tokens JWT. Poniendo esto, que como voy a compartir el código no vais a tener ningún problema, pero si queréis pausarlo y copiarlo vosotros, pues como prefiráis. Entonces, para, para, si ponemos este, esta configuración dentro del startup, de la configuración del cliente, ¿vale? Que sé que nos estamos moviendo mucho entre cliente, IDP, cliente, IDP, y luego encima pasaremos a la API cuando haya que securizar la API, pero por eso voy diciendo donde tenemos que situarnos. Pero en principio sería lo único que tendríamos que hacer para que nos salgan los mismos nombres que definimos tanto en el token como en el que obtenemos la propiedad en el cliente. Vamos a comprobarlo. Si le damos ahora a Privacy, espérate, claro, porque tenemos que volver a logar porque la información que ha venido del token desencriptado no va a ser la misma. Y vamos para acá. Vale, si le damos a Privacy, os dais cuenta, aquí ahora Sub es lo que antes era el Name Identifier, es la URL esa larga, y si vemos ahí IDP, ahora es local, y si vamos a AMR, es PW. Si aún así no me creéis, que es totalmente lícito, vamos a volver a entrar en la página de JWT, JWT-IO, y vamos a pegar el token que acaba de devolvernos, el Identity Server, para ver que aquí tenemos el Sub, tenemos el IDP local y tenemos el AMRV como PWD, con lo que ahora sí que es igual el token que recibimos. Eso sería una cosa que sería como curiosidad, porque no es algo que sea impepinable, pero quería compartirla con vosotros. Ahora bien, imaginemos que no queremos, por ejemplo, el Given Name, que no queremos borrar o no queremos recibir nunca el Given Name dentro de nuestro cliente, aunque no lo pasen en el token o lo que sea. Pues eso sería irnos aquí a Cliente, y dentro del Add Open ID Connect, lo que vamos a hacer es hacer un Claim Action, es decir, Opt Claim Action, vamos a parar el cliente para que no esté en ejecución, y lo que vamos a hacer es un Delete Claim de, hemos dicho, Given Name, ¿no? Pues Given Name, creo que se escribía así, ¿verdad? Como lo he parado, pues ahora ya no sé muy bien, vamos a ver el IDP, Given Name, voy a copiarlo de aquí, y así, no me equivoco, no creéis, vale, Given Name, y esto podríamos hacerlo, imaginar que queremos borrar varios, pues también podemos hacerlo con Opt Claim Actions.DeleteClaims, y esto lo que recibiría por parámetros sería un Array de Claims, y no solo un Claim, ¿vale? Entonces en este caso, pues si queremos poner, por ejemplo, un New List de String, y aquí, vale, que es que no es una lista, es un Array, vale, pues entonces sería un New String Array, así sí, y ahora le pondríamos aquí, por ejemplo, Given Name, y por ejemplo, Family Name, vale, ambas formas están permitidas, si ahí solo queremos quitar una, o no queremos usar el del Teclaims para no meter un Array, sino que queremos poner varias para que se vea de una forma más clara, que estamos borrando varias, pues podemos hacerlo así, o si no, podemos hacerlo de esta forma, ¿vale? Vamos a comentar esta, vamos a ejecutar, y vamos a ver si os he mentido. Vale, está arrancando ya el cliente, voy a hacer un Logout para que vuelva a devolverme el token y haga la autentificación de nuevo, vale, y le damos a Login. Si le damos a Privacy, ha desaparecido de aquí tanto el Given Name como el Family Name, ¿vale? Vale, muy bien, ya hemos visto cómo eliminar las Claims, ahora lo que vamos a ver es cómo añadir nuevas Claims. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!